Las actividades diarias comunes como la digestión y la respiración crean radicales libres que provocan oxidación y daño a las células humanas, en particular a las células cerebrales, por lo que perjudican el pensamiento, la memoria, la orientación y el estado de alerta, entre otras habilidades. En contraparte, los antioxidantes son conocidos por su capacidad de proteger contra la destrucción de las células. Se pueden encontrar en arándanos, alcachofas, nueces y alimentos que contienen vitamina E, así como en el aceite de semilla de granada que contiene altas concentraciones de omega 5. El problema es que los antioxidantes que se consumen a través de los alimentos y los suplementos se ingieren en una concentración demasiado baja para obtener el efecto deseado o se descomponen en el sistema digestivo. Para resolver esta situación, investigadores del Hospital Hadassah de Israel y expertos en el campo de la nanotecnología del Instituto de Química Aplicada en la Universidad Hebrea lograron descomponer el aceite de granada en partículas diminutas que sobreponen la función de filtración del hígado y por lo tanto llegan al cerebro. El producto que desarrollaron, llamado Granagar, tiene una alta concentración de antioxidantes y ha demostrado ser eficaz en pacientes con esclerosis múltiple, depresión, Alzheimer y Parkinson, quienes presentaron una mejora cognitiva significativa después de solo tres meses de uso. En general, el envejecimiento, por supuesto, lleva a muchísimas posibilidades de desarrollar nuevas enfermedades. Dentro de las que están principalmente la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, Parkinson, son enfermedades bastante dramáticas los eventos cerebrovasculares y definitivamente por el mismo envejecimiento, las personas de edad tienen mayor probabilidad de que ocurra esta enfermedad. Sin embargo, pues nadie puede evitar envejecer, eso es inevitable. Pero pudiéramos hacer el buen envejecimiento y eso es algo que se tiene que empezar desde muy temprano, no esperar a tener 70 años a ver cómo me cuido. Tiene que empezar desde joven a uno cuidarse y por supuesto, como ya todos sabemos, el principal objetivo es una buena alimentación, un buen estado físico, la parte de ejercitación, un buen estado mental, es súper importante, que a veces no le damos la suficiente importancia, la parte mental de las personas para llegar a estas edades y un buen entorno social, porque la parte social también es súper importante y tenemos que tomarla en cuenta. Es en sí todas estas zonas de enfermedades y cómo pudiéramos prepararnos para llegar al envejecimiento de la mejor manera. Muchas veces le va a tocar alguna enfermedad, ya sea la diabetes, ya sea la hipertensión, entonces también hay que mantener esas enfermedades a raya, cuidarse, tomar los medicamentos que necesiten. Sin embargo, también hay la parte de oxidación, ese envejecimiento que todos tenemos, está íntimamente ligado a lo que se llama una oxidación o un estrés oxidativo, que no es más que la misma célula con su trabajo para mantener su misma energía, provoca lo que se llaman radicales libres, que son sustancias, llamémoslas basura. Esas sustancias, nuestro organismo tiene la capacidad de eliminarlas, que son los antioxidantes. Nuestro organismo produce antioxidantes, entonces en las personas jóvenes esas cantidades de antioxidantes son lo suficientemente capaces de limpiar esa misma basura que uno produce, pero con la misma edad, no solo uno tiene que usar lente porque no ve bien, sino que también disminuye la capacidad antioxidante de nuestro organismo. Y es cuando la persona mayor debe de tomar antioxidantes exógenos, o sea, desde afuera, que muchos vienen a la alimentación, pero como también en la alimentación no tenemos un control, existen antioxidantes en cápsulas, etcétera, para que puedan hacer esa gran ventaja. Entonces los antioxidantes como vitamina C, vitamina E, son muy buenos. Sin embargo, lamentablemente no llegan en cantidades suficientes a muchos de los órganos que están con estos problemas. Y lo bonito de la tecnología, que no solamente nos ayudó a la parte de los smartphones, que ahorita podemos hacer muchas cosas con los teléfonos, también la tecnología se aplica, muchas veces a los suplementos alimenticios, en este caso a un omega 5, que se sabe que es un antioxidante muy potente, que viene del aceite de la semilla de la granada. De tal forma de que ese antioxidante se le aplica a nanotecnología y ahora sí, a ser tan chiquito, una gota tiene un millón trescientas mil nanogotas. Imagínense lo chiquitito que se hace. Y es así donde ahora sí puede entrar a sitios donde antes no podía. Por ejemplo, el cerebro tiene lo que se llama la barrera hematoencefálica. Es una barrera, son muchas puertas y nadie puede pasar. O sea, tiene que tener un permiso especial. Cuando lo haces tan pequeño, a través de la nanotecnología, pudieras, vamos a decirte, que vas a pasar debajo de la puerta. Y ahí sí llegas en cantidades suficientes. Y ahí sí logras que ese envejecimiento se disminuya y la aparición de nuevas enfermedades, o mismo, cuando ya aparecieron, el tratamiento de las mismas se haga mucho mejor. Y eso es lo bonito de la tecnología, que hoy sí está dándonos una oportunidad de el tratamiento. ¿En qué pérdida de memoria, porque, como digo, el cerebro tiene esa barrera que no deja pasar nada. Entonces, por más antioxidante que uno quiera tomar, pasa muy poquita cantidad. Entonces, cuando tú tienes un problema anal cerebral, como es la pérdida de memoria, un Alzheimer, Parkinson, es la pérdida de memoria, que son enfermedades que atañen a la parte cerebral. Este tipo de antioxidantes tienen la ventaja de poder llegar a esos sitios y poder hacer su función. Que es limpiar esa basura y hacer entonces que esa neurona funcione de mucha mejor forma. La mejor medicina es la prevención. 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 La mejor medicina es la prevención.